Si, pero los cantes que te cantaron en la era en la era porque era un chico para ir a la guerra y no vio el novio ¿eh? ¿no? 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 A ver a hoy ¡oh! 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 ¿qué ha dicho el amo que el trigo ya está en la era? ¡ah! 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 ¿ah! ¡ah! Gracias.